Hola amigos como están? Espero que se encuentren super bien, bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos en este video les voy a mostrar mi top 5 de youtubers de aquí de Guatemala Algunos son canales muy pequeños que acaban de comenzar pero hay otros que llevan años en esta plataforma Y pues nada antes de comenzar este video les voy a dejar el link de cada uno de estos youtubers aquí en la descripción En orden jerárquico es como voy a hacer este top, así que los pueden buscar, ir a ver su material y suscribirse Y pues nada continuemos con este video Y bueno amigos este top lo dejé del 5 al 1, no del 1 al 5, o sea el 5 tiene más suscriptores y el 1 tiene menos Y pues continuemos Y bueno amigos en el top número 5 de este video les voy a dejar con el canal de Hancho Nacho Actualmente tiene 970 suscriptores que la verdad es un número muy bueno Este canal ya lleva más de 3 años de estar funcionando Y pues este canal como podemos ver se basa en tags, se basa en retos, se basa en más que todo en consejos de la vida Pues si lo quieren ir a ver vayan al final de este video al link que les dejé en la descripción Y pues nada espero les guste Y bueno amigos en la posición número 4 de este top pues les presento el canal de Stui y de Cap Actualmente tiene 603 suscriptores que basa en más que todo en pues más que todo es edición Edición pura, no he visto ningún canal igual a este Pues la verdad me encanta su contenido Y pues este canal lleva ya más de 4 años Bueno constantemente lleva 2 años subiendo videos Pero su primer video fue hace 4 años Continuemos con este top Pues bueno amigos en el top número 3 de este video les quería dejar con el canal de Yevo Tiene actualmente 173 suscriptores Pues este canal ya tiene más de 2 años de estar funcionando Y sus primeros videos fueron de Minecraft Bueno y conforme al tiempo ha ido subiendo ya videos de Mario Kart Cuego retro Y pues la verdad tiene un contenido muy bueno En general sube videos de gameplays Pues si lo quieren seguir está el link en la descripción Número 4 de este video les... Es que les quería dejar con el canal de Jules Pizzabat Que actualmente tiene 102 suscriptores Ya hace poco ya superó los 100 suscriptores Y pues como podemos ver este canal trata de más que todo son retos La verdad hay unos videos muy chistosos por si los quieren ir a ver Y pues este canal ya tiene 3 meses de estar funcionando en esta plataforma Y pues su contenido la verdad me agrada mucho Y pues pueden ir a ver sus videos haciendo click en el link que está en la descripción Y pues nada continuemos con la última posición de este top Y pues esta les va a gustar Y bueno amigos en el top número 1 de este video les voy a dejar con el canal de Mundo Joven Que actualmente tiene 70 suscriptores Y pues este canal ya lleva más de 11 meses Casi un año en estar funcionando en esta plataforma Y pues lo primero, lo principal que sube son reacciones a trailers Más que todo de películas de Marvel Y pues también da opiniones sobre estas películas de Marvel Que la verdad les agrada mucho hablar sobre Marvel Por si les gusta a ustedes muchísimo Marvel Pues aquí pueden encontrar muchísimo... Bueno más que todo opiniones sobre estas películas Y pues nada continuemos ya con el final de este video Y bueno amigos espero les haya gustado muchísimo este video Pues la verdad estos youtubers acaban... Bueno la mayoría acaban de comenzar ya en esta plataforma La verdad son canales muy buenos de muy buen contenido Bueno y como les dije que en el principio Que les iba a dejar la descripción de cada uno en orden jerárgicamente Como los mencionamos en el video Por si los quieren ir a ver Bueno les invito a que se vayan a suscribir a este canal Y pues que le den un like, que lo comenten Y que lo compartan con todos tus amigos Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!